Dentro de la campaña Educar sin Miedo estamos reflexionando y planteándonos que muchas veces el miedo entra en nuestras familias porque hemos aprendido, hemos sido educados a través del miedo y seguimos proyectando a nuestros hijos ese miedo que muchas veces no lo entendemos y no sabemos el daño que podemos llegar a generar. Estamos hablando con Rafael Benito, que es psiquiatra, sobre estos temas y otros, y nos parece interesante puntualizar. Sabemos que cuando un niño o una niña recibe buenos tratos en la infancia, pues eso le va a beneficiar y cuando recibe unos malos tratos, pues le va a perjudicar. Pero todo no puede ser blanco y negro, bueno o malo, no tiene que haber algo esperanzador, o yo quisiera verlo así. Cuando un menor, por circunstancias ajenas a él, ha vivido unas circunstancias que le han dañado, que le han perjudicado, que le han condicionado, ¿qué hacemos con su futuro? ¿Está determinado? ¿Está condicionado de por vida? ¿Hay esperanza? Yo sé que sí, pero quiero que nos lo expliques. Sí, a ver, nacer con un cerebro sin desarrollar es una gran desventaja porque se le puede hacer mucho daño desde muy temprano, pero también es una gran ventaja porque tiene muchas posibilidades de recuperación. Aún niños que han sufrido un daño importante por maltrato, por negligencia, por abandono, por abuso sexual durante los primeros años de vida, aún esos niños, si comienzan un contacto, una relación con personas que les proporcionen una relación de apego seguro, una relación de buen trato, van corrigiendo las alteraciones, y eso se ha comprobado en estudios con resonancia magnética funcional, en estudios electroencefalográficos, se ha comprobado que van corrigiendo las alteraciones cerebrales que presentaban cuando fueron acogidos, cuando fueron adoptados o cuando cambiaron de ese entorno en el que estaban sufriendo un daño a otro entorno en el que se les proporciona buen trato. Se ha demostrado, además, que durante la pubertad y durante la adolescencia, chicos y chicas que tienen una hiperactividad de la amígdala y una hiperactividad del sistema de respuesta al estrés, pueden, en situación favorable, es decir, si la educación y los cuidados y el entorno les acompañan, pueden recalibrar los sistemas de respuesta al estrés de tal manera que lleguen a su vida adulta sin esa hiperrespuesta o sin esa respuesta tan intensa de la amígdala y de los sistemas hormonales que producen el cortisol, que producen las hormonas del estrés. Es decir, así que siempre hay que tener esperanza. Pero también es cierto que cuanto antes se interrumpa el maltrato, cuanto antes se interrumpa el abandono, mejor. Es decir, cuando los niños sufren un daño prolongado durante los primeros meses o los primeros años de vida, cuando se tarda en interrumpir esa situación dañina para ellos, su cerebro puede resultar dañado de una manera difícilmente reversible. Pero yo creo que las posibilidades de cambio existen aún en los casos más dañados. Y en situaciones de acoso escolar o bullying, también el tiempo marca la diferencia, ¿verdad? ¿Cuanto más tiempo estoy expuesto a una situación de acoso o de...? Es muy importante. Es muy importante. Cuando nuestro sistema nervioso se acostumbra a experimentar determinadas situaciones o a funcionar de determinada manera, luego resulta muy complicado dar la vuelta. O sea, pensemos, por ejemplo, en cuánto cuesta superar una adicción. Y las adicciones se producen porque hemos acostumbrado a nuestros centros del placer a ser estimulados constantemente. De manera que cuando prescindimos o intentamos prescindir de esa estimulación, nuestro sistema nervioso no se deja. Es decir, si una persona ha sufrido reiteradamente circunstancias de abuso verbal, circunstancias de maltrato, de rechazo social, puede que su sistema nervioso, si eso dura lo suficiente, sufra un daño del que es difícil recuperarse. Difícil, pero nunca imposible. O sea, siempre hay que intentar funcionar con una esperanza realista, con una ilusión realista. Teniendo en cuenta que puede ser complicado y que puede llevar tiempo, pero manteniendo siempre la idea de que se puede. ¿Y en todo esto, la epigenética, qué tiene que aportarnos? La epigenética es un fenómeno que se está estudiando mucho respecto, por ejemplo, del origen de algunos cánceres, pero mucho también respecto del funcionamiento del sistema nervioso. Se está estudiando mucho en los últimos años. La epigenética tiene que ver no con los genes que traemos al nacimiento, es decir, con los que hemos heredado de nuestros padres, sino con el modo como nuestras células, en el caso del sistema nervioso, nuestras neuronas, utilizan el material genético. Es decir, independientemente de lo que nuestros padres nos hayan legado, por herencia, nuestras células disponen de cierto margen para utilizar de un modo u otro ese material genético. Al fin y al cabo, el material genético es el libro de instrucciones que les sirve a nuestras células para funcionar. Es decir, les sirve a las células para producir sus componentes y para estabilizar su funcionamiento. Entonces, lo que nos dice la epigenética es que las circunstancias ambientales pueden influir en el modo, como en el caso del sistema nervioso, nuestras neuronas utilizan el material genético que hemos heredado, de tal manera que de lo que hemos heredado a lo que nuestras neuronas utilizan o cómo lo utilizan, puede haber cierta diferencia y en muchos casos esa diferencia puede ser favorable respecto de lo que hemos heredado. Es decir, de alguna manera nuestras experiencias pueden hacer que nuestras neuronas utilicen de una manera óptima lo que les ha legado, lo que nos viene legado de nuestros padres. Por lo tanto, aquí las personas que van más allá de las figuras de referencia, familias de adopción, familias de acogida, vecinos, otras personas que entran en nuestro entorno, que nos aportan también unos cuidados de calidad, también nos están beneficiando, nos están aportando, nos están dando esperanza. Es decir, no estamos determinados por las experiencias vividas. No hay nada que pueda dañar o beneficiar más al sistema nervioso que la interacción con un semejante. Ni las catástrofes naturales ni otro tipo de acontecimientos adversos producen un efecto tan dañino o tan beneficioso, en caso de que sean favorables, sobre el sistema nervioso como la interacción o la relación social con nuestros semejantes. Entonces, es evidente que lo que los demás hagan para nosotros o con nosotros va a influir decisivamente en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, para bien o para mal. Y va a producir, sin duda alguna, cambios en el modo como nuestras neuronas utilizan sus genes. Es decir, recibir una caricia, un beso, un abrazo, experimentar una relación que promueve un apego seguro, recibir consuelo, que alguien nos ayude a controlar nuestras emociones, está produciendo cambios en el modo como nuestras neuronas utilizan su material genético, de una manera que puede hacer cambiar su funcionamiento. Y en el caso de un aula donde hay distintos niños y niñas, unos han recibido un apego seguro, cuidados de calidad, buenos tratos y otros quizás no, y se manifiesta en conductas agresivas. Y muchas veces esto no lo entendemos y de alguna manera los padres, nos duelen nuestros hijos cuando son agredidos y nos cuesta empatizar con ese niño que tiene ese tipo de comportamiento y no queremos ir más allá. Nos da igual qué es lo que le lleva a ese niño a tener ese comportamiento agresivo, no queremos que alguien solucione el tema, o bien el colegio, o bien la familia, pero que solucione el problema. En este caso, ¿qué le beneficia a ese niño con conductas agresivas? Quizás porque, sin justificar la acción de agredir, pero quizás porque carece, digamos, de esa base afectuosa, ¿qué le ayudaría por parte de los padres? Cualquier comportamiento en un niño o una niña probablemente tiene su base en algún tipo de alteración en el desarrollo de su sistema nervioso, bien porque padece alguna enfermedad, o bien si no padece alguna enfermedad, porque el entorno en el que ha vivido, las experiencias que ha tenido, no le han permitido desarrollar su sistema nervioso de un modo que contribuya a una buena regulación emocional y a una buena regulación conductual. Pegar no le convierte en pegón. Eso es. O sea, no es algo que forme parte de lo que él es. Eso es. ¿No? Sino que es algo que le está pasando o que él no está en condiciones de evitar, porque en ese momento su sistema nervioso no puede o no ha alcanzado la flexibilidad suficiente para funcionar de otra manera. Lo que habría que intentar es promover los cambios necesarios para que se reintroduzca cierto equilibrio entre las áreas que desencadenan las respuestas de miedo, las respuestas de agresión y las áreas que deberían regularlas o que deberían controlarlas. Por un lado está el trabajo educativo que haríamos con ese menor desde la escuela y desde la familia, si está por la labor de trabajar, y por otro lado sería cómo yo miro a ese niño. Si yo le expreso aceptación de su persona y le expreso afecto, cariño, comprensión, o por el contrario lo rechazo por el tipo de comportamiento que tiene. Ese rechazo que la sociedad mostramos a niños o niñas con conductas agresivas hace que se prolongue ese tipo de violencia, podría ser. Sí, la máxima jurídica de repudia el delito pero comprende al delincuente. Es decir, intentar no confundir lo que una persona hace con lo que es. Eso es muy importante. Es decir, tú siempre tienes que mantener con las personas, con los seres humanos en general, pero sobre todo, sobre todo, con los niños y con las niñas, tienes que mantener una diferenciación clara entre lo que hacen y lo que son. Porque lo que hacen no es lo que son. Y lo que son no es lo que hacen. Porque en el estado en el que se encuentra su sistema nervioso podrían llegar a dejar de hacer lo que hacen si se les proporcionan los cuidados o el entorno relacional que les puede servir para corregir esa alteración en el neurodesarrollo. Nos quedamos con esa idea. Soy mucho más de lo que tú ves en mí. Eso es. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Y ya está.